Bueno, vamos a ver una parte que dentro de las empresas es básico, que es nuestra gestión de compras y aprovisionamientos. Al final, cuando nosotros utilizamos una gestión de compras de una forma eficiente, estamos ayudando a la gestión de la empresa y evitamos tener muchos costes innecesarios debido al tema de almacenamientos y temas similares. ¡Gracias!